Hey, bienvenidos a TrasflowTV Han comenzado los rumores, o mejor dicho incluso han seguido porque ya veía yo algunos rumores por ahí Sobre el remix de Pepas, uno de los temas más exitosos del año sin ningún tipo de duda La canción de Farruko Como ya sabéis, se han comenzado los rumores Y han comenzado hoy con Bad Bunny ¿Por qué es real esto? ¿Es falso? Vamos a verlo en este vídeo ¿A dónde vas? Un momento, por favor Quiero que sigas la playlist de Spotify O mejor dicho, que vayas a escucharla Y si te gusta, pues ahí la sigues y nos ayudaría muchísimo Realmente es una playlist bastante equilibrada Mezcla lo mejor de los nuevos estrenos con algunos clásicos del trap y tal Creo que te va a gustar bastante, la tienes ahí en la descripción Y espero que te guste Te dejo con el vídeo Bueno gente, me voy a apoyar de este post de Trap Info Más que nada porque estaba buscando la captura Una captura que vamos a ver ahora Y el primer sitio que la he encontrado es aquí Así que le mandamos un saludo Y vamos a usar su post como referencia Bad Bunny Instagram, Pepa Rimi de Farruko Bueno y lo importante es esto Es esta historia, ¿vale? Esto que vemos aquí, incluso le puedo dar un poquito de zoom Ahí está De Víctor Cárdenas Ahora vamos a ver quién es él, ¿vale? Porque alguno dirá, bueno y este tío quién es Y esto es de Bad Bunny, ¿no? Que es un post de él en el que está escuchando Pepas Pepas, ¿no? El tema de Farruko Y no es Y en realidad no es eso lo que dice la gente Uh, estará en el remix No, no es tanto eso Sino la misma historia Que lo sube Y pone aquí Si supieran Y puntos suspensivos Y da a entender como que Lo que O sea, da a entender claramente Que hay algo que no sabemos No, por eso dice si supieran Que tiene relación con Bad Bunny Y Pepas, ¿no? Y en un caso que no sea eso Sería con Bad Bunny y Farruko O Bad Bunny y este productor Esas son las tres teorías posibles Evidentemente algo hay Porque si no, no pondría lo de si supiera O sea, tengo que confirmar Que algo hay Esta es la historia Madre que me parió Ahí está No os quito el audio, ¿vale? Bueno, ni lo pongo Me cago en la madre ¿Qué le pasa a esto, gente? Instagram hoy está un poco loco ¿No? Se está poniendo re Lo de ahí lo habéis escuchado, ¿no? Lo corto ahí por el copyright Pero simplemente era esto, escuchando Y el tipo pues pone Si supieran, ¿no? Vamos a ver quién es este Pues este, como veis aquí Siempre está promocionando El tema de Pepas Que si está en el top 10 Aquí que si está top 1 Bueno, pues es productor de la canción Realmente No sé cuántos productores Tuvo la canción Pero este es uno de ellos Y ya veis que lo viene anunciando Desde hace mucho tiempo Y promocionándolo muchísimo Aquí está De hecho esto fue Cuando salió la canción Y entonces sí Es alguien que tiene que ver con el tema Pero de primera mano Entonces creo que Bad Bunny y Pepas Remix La verdad sería una locura, ¿no? También habría la otra opción De que este tipo Estuviera jugando con nosotros Que habría la posibilidad Pero no lo creo Hay algo que no sabemos Que tiene relación con Bad Bunny Y Pepas al parecer ¿A ti te gustaría un Remix? La verdad que Pepas Es un tema Que más que he cantado Es, tiene Simplemente el estribillo ese Con el rimillo electrónico No, Guaracha, ¿no? Que es como se le está llamando Como se le llama ese género Entonces Entiendo que si se monta un Remix Con Bad Bunny Y cualquier artista Se va a hacer una reestructuración De la canción un poco Para añadir quizás algún verso Cambiar la intro O algo así Porque realmente Lo que es la canción cantada Pues tiene poco Así que Creo que se debería hacer Una reestructuración de la canción Como he dicho anteriormente ¿A ti te parece bien Que se le haga un Remix? Porque yo vi a mucha gente Diciendo que es totalmente innecesario Pues déjame tu opinión En los comentarios Y también Que te parece Que Bad Bunny Pueda estar en este Remix Muchas gracias Por tu apoyo Y nos vemos En próximos vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!